y les dije que vamos a dar 15 días, 20 días, un plazo razonable, un plazo razonable porque un día previo es costoso, un plazo razonable para que lo hagas, pero si no lo haces, aquí va a dar perseguimiento, que vamos a poner una multa, una multa preventiva, digamoslo así, de bajo monto. Si llegamos al transcurso del plazo, el propietario factor no lo hace, si no lo hace, entonces lo que procede será la aplicación de la primera multa que puede ir de mil a cinco mil pesos, de mil a cinco mil pesos, y en ese momento se hará un nuevo perseguimiento y se les dará un nuevo plazo. Si transcurrido ese segundo plazo no lo hacen, aquí sí va a haber una multa mucho más fuerte, puede ir de los cinco mil a los treinta mil mil pesos, dependiendo de la superficie del predio, dependiendo del tamaño del predio.